¡Ey! Muy buenas a todos, estamos con un nuevo video de GTA V Y en el día de hoy vamos a jugar una nueva carrerita Como estáis viendo, con los Lowrider Madre mía, que ganas tenía de jugar Alguna carrera de este estilo Como estáis viendo, cada uno está con su cochecito Algunos lo tienen tuneado, otros no Pero lo cierto es que mola muchísimo Esta carrera ¡Ojo, ojo, ojo! No, 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 GTA no, tío, GTA no GTA se convierte en una maldita locura ¡Noooo! ¿Por qué ha pasado eso? Os lo voy a fijar ahora mismo Ha pasado porque he dejado a la equipos Porque quería ir por ahí dando saltitos Pero la verdad es que no ha sido muy buena idea Mirad, mirad como voy así de lado Ahora para el otro lado Vale, vale, yo creo que nos vamos a poner en serio Si cuando coja un punto ya empezará a estar el tonto Porque ahora mismo voy un poquito mal, ¿eh? Además me he quedado aquí detrás El último de todos Vale, vale, pensaba que iba uno muy detrás pegado Pero no, vale, bien, 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 bien Primer punto, primer point Para Zoco Vamos, conforme esté subiendo me voy a encontrar seguramente a alguien ¡Oh! Espero no encontrarme minas Eso es muy importante Acá voy a darme cuenta de que también pueden poner minitas Por lo tanto Cuidado, cuidado, ¿eh? Porque esto la verdad que se las trae curiosas Atención, atención Tengo que ir cogiendo todos los puntos con mucho cuidado Cuando llegue ahí arriba Si veo que están un pelín de atrancados Pero es que tampoco creo que sea muy difícil Porque creo que es subir y bajar y ya está Por lo tanto Hay que tener cuidado Me voy a poner ahí arriba Y voy a dar el baile de... De la celebración Ahora veréis, ahora veréis como llego ahí arriba Con mi Love Rider Y empezamos allí A bailar Ojo 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 Que se quieren escapar Vale vale por lo menos han muerto ellos también Menos mal menos mal Ojo uno esos escapan Vale nos damos ahí el baile Que ese baile nos va a dar fuerzas Este hombre nos va a matar Nos hemos librado No me lo creo Y que llego Vamos ahí estamos Madre mía, este no ha podido Vamos para atrás Y, y, y Uf, uf, es que lo sabía, tío Es que lo sabía No me lo puedo caer ¿Cómo vamos? ¿En qué posición vamos? Exactamente cuartos O sea, que hay otro que todavía está Un pelín peor que no, ah, no, 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 que somos Quintos, que somos quintos, ojo, ojo, que me había venido arriba Chicos, creo que tengo que hacer una cosa Tengo que ir poniendo minas Porque si no, me va a costar A mí mucho esa posición, eh Compañero Madre mía Uf, y desde aquí puedo, uf, iba a lanzar un misilaco De igual hubiera sido bastante épico, pero no Eh, minas, esta mina por acá Esta mina por allá Y esta mina Vale, hay que bajar muy bien, eh Hay que bajar muy bien, si están reventando, es el momento de aprovechar La oportunidad, y a ir Todo lo rápido que pueda Ha reventado, o sea, que ya están ahí arriba Pero, tío, ¿qué me estás contando? O ese es el que Está bajando Vale, no Me he comido una mina, tío Ya tenía el punto ahí al lado Vale, vale El que está quinto Está cogiendo mis minas Y deberían de cogerlos Los que vienen hacia arriba Que son estos Que nos vamos a cruzar en breve Vale, hay que ir con muchísimo cuidado Pim, pim, pim Porque ya he visto que ellos también han dejado Minas Vale, vale, vale ¿Y ese? Uf, podríamos haber hecho ahí la doble, eh Podríamos haber hecho ahí la doble Vale, vamos a ir así Por favor, pasa de mí Bien, 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 bien Vamos, Toco Aguante Aguante este coche No, no Uf, chaval, uf, chaval Uf, chaval De las que me estoy librando No son ni medio normales En serio No son ni medio normales Seguimos cuartos Esto está muy difícil Adelantar aquí una posición, eh Está muy, muy cara El podio Vale Y reaparecemos rápidamente Son a tres vueltas Si no me equivoco A ver Bueno, ahora cuando coja este punto Que será el de la meta Me dirán cuantas vueltas son Vale, sí, sí, sí Son tres Son tres Y me sacan muchísimo Ojo porque podría Tener un NF Estoy haciendo cálculos aquí mentales Y podría ser A ver si se van explotando entre ellos Y van haciendo que Que se vayan frenando Un poquito Porque si no Va a ser muy, muy complicado adelantar Pero bueno Confiemos, chicos Confiemos Porque todo se puede Vale Perfecto Necesito coger otro misil Este punto lo ha cogido Entonces reaparecerá aquí El último que yo he matado No, 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 no Vale Dime que lo Me ha dado así como si lo hubiera matado Pero en verdad no No me ha dado la muerte Bueno, pues nada Continuamos, continuamos, chicos Continuamos Vale Ahora sí, ahora sí, ahora sí Perfecto, perfecto Perfecto Por favor Gira, 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 gira Gira, gira Hay que decir que no tengo el coche tuneado Y por eso no está No está yendo también un poco más rápido Solamente está postuneado por fuera No Uf, este respawn cuesta, eh Cuesta esos respawn bastante Lo siento Madre mía, tío Fin que lo había conseguido matar Y yo también me caigo Coge eso Bien, 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 bien Vale Eso es Lo siento Lo siento, compañero Tengo que adelantarle Porque es el tercero Y me saca bastante Bueno, creo que es el tercero ese Creo que es el tercero No estoy muy... No, no, no El tercero supongo que será este Y yo no lo he matado Ha puesto racha a tu fin de baja Madre mía, tú Estaba a punto de la nuclear ahí Venga, venga, venga Hay que ir más rápido Vamos Porque creo que ya tengo Esto aquí arriba Vamos a mirar una cosa Que no lo he mirado en todo el rato Con que un minuto, ¿no? Qué bien Un minuto nos sacamos entre todos Todo el rato Madre mía, tú Es imposible, es imposible Es maldita mente Imposible adelantarlos Pero vamos Súper imposible Y el NF Vamos Yo creo que está Más que... Más que decidido ya No sé que empiecen a matarse Pero vamos Debería de bajar Esta bajada la tengo que hacer perfecta Estoy viendo ya que está subiendo uno Vamos a ver Vamos a ver si no me choco O cuando intente matarlo Mi coche no se me va O no me salgo yo solo Que todo esto puede pasar Vale, vale Están muriendo Perfecto, perfecto Vale, llego al punto Eso es bueno Aunque me mate Navarro Ya no me importaría Bueno, ahora mismo En esta situación sí, la verdad ¡No! Tío, me voy a cagar en todo Me voy a cagar en todo Vamos Coche, los Raiders Coche, los Raiders Vale, bien, bien, bien Lo he matado, lo he matado Pero en verdad es que estoy frenando Al primero, si no me equivoco Y lo que me interesa es frenar al tercero Más que... Que a otro Uf, vale, 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 vale Esto por aquí No, por favor, tío Pero porque se va todo el rato ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Qué podemos hacer aquí? Nada No podemos hacer ahí nada Me pone tercero Atención porque puede... ¿Qué me ha puesto tercero? No sé cómo he adelantado, chico No sé cómo he adelantado Pero si cojo el siguiente punto Y me sigue... Este es el tercero, tío Este es el tercero No entiendo, no entiendo nada A ver, a ver, a ver, a ver Voy a seguir bajando A tope Porque ahora mismo estoy un poquito Uf, perdido, tío Vale Vamos, vamos, vamos Rápido, zoco Rápido, zoco No, veis, cuarto Es cuarto, es cuarto En verdad la posición Que me corre... Pues no Pues es tercero No sé qué leches ha pasado No sé qué leches ha pasado Vamos, vamos, vamos Vamos No sé qué ha hecho el cuarto Pero luego acabo de pillar Vamos Madre mía, madre mía Tengo que ir a tope Tengo que ir a tope Primero y segundo Ya sé que es imposible Vamos, lo tengo más que asimilado Pero, oye, tercero Que acabo de adelantar aquí las posiciones Y pensaba que iba a hacerme nef Y me acabo de meter en el podio Así porque sí Y... Uf, no os digo segundo ni primero Porque vamos Ya sería el número muy arriba Pero venga, vamos a intentarlo Vamos a intentar Ver en qué posición podemos quedar al final Tercero Estaría muy bien No, 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 no Esto no Uf, mira, persona Mira, persona Este... Este punto te lo he dejado, eh Vale, perfecto, perfecto Es que parece a veces como que no lo coges, eh Porque no te lo quita rápidamente Y no sabes si lo has cogido o no Vale Esa es buena Perfecto Ese es el primero Si no me equivoco Este es el segundo A ese ya no lo pillo Ni de broma O este es el segundo Uf He esquivado el misil Pero no he podido esquivar La muerte Uf, qué frase, ¿no? Esquive su misil Pero la muerte no puede Venga, vamos rápido Vamos rápido La verdad Muy contento con esa tercera posición Sinceramente Porque Ya pensaba que era imposible adelantar aquí Y es que es casi imposible Pero A este hombre no lo voy a matar Parece buena gente Venga, vamos allá Vamos allá ¿Qué me acabo de poner? Espera, 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 espera Que me pone segundo, eh Que me pone segundo Atención, eh ¿Qué? Eh ¿Estoy viendo? No me lo puedo creer A ese que he dicho que no lo voy a matar Porque es buena gente Es el segundo Madre mía Pero qué buena gente que soy A veces Qué buena gente que soy Acabo de Si lo habría matado Y hubiera perdido a él muchísimo tiempo Uf, uf, uf A ver, a ver Cómo hacemos esto A ver cómo hacemos esto, chicos Porque esto Tiene Yo también le he tirado el misil Yo también le he tirado el misil Lo bueno es que yo ahora voy a aparecer Hacia delante Vamos, saca rápidamente Aquí Un este No me lo creo No me lo creo Si me he quedado el coche atrancado Tío, es que esto no Esto no, esto no, esto no, esto no, tío Míralo, tío, míralo, tío La madre que lo parió, tío La madre que parió a este coche Ahora, tío Es que está eso bugueado Hay como una especie de algo invisible Y me voy a cagar en todo En serio, tío Se tiene que salir KS o lo que sea Es que si no No lo adelanto Tengo que ir sin frenar Tengo que ir sin frenar Todo el rato así Jugándomela, jugándomela Es que es segundo, chicos Es segundo lo que puedo acabar Vale No, no, tío No, 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 no Ya estaba bien Maldito punto, tío Ya estaba bien Maldito punto Chicos, ahora mismo estoy En un momento muy competitivo Ahora mismo es que quiero Vamos La victoria es imposible Pero Es que estoy viendo Que puedo tener La segunda posición Y es increíble Es increíble No me lo creo, no me lo creo, tío No me lo voy a creer No me lo creo, tío No me lo creo No me lo estoy creyendo, tío Vamos, vamos Zoco, vamos, Zoco Vamos, Zoco, vamos, Zoco Tengo que evitar que me vuelvan a matar Perfecto, ese ya no me puede matar No, tío, tercero Míralo Es que sigo tercero ¡Oh, no, tío! No me lo... ¡Bah! Tío Todo esto por no intentar Yo también matarlo Cuando me estoy cruzando Con la gente Por no perder yo tiempo Pero, tío Esto ya es malo Esto ya es una maldita broma Esto ya es una maldita broma, tío Yo ya flipo, tío Yo ya estoy flipado muchísimo En serio, eh Llego un momento Míralo, acaba de quedar segundo Qué rabia, tío Qué maldita rabia Pues nada ¡Ay! Hemos podido quedar segundos Madre mía Hemos podido quedar segundos No, espérate que ahora Es que voy cuarto, ¿sabes? Ahora voy cuarto Por la maldita Tontería De que me han explotado Como cuatro o cinco veces Seguidas Qué rabia, tío Qué rabia Y otra vez, tío Otra vez Otra vez Menos más que lo he matado Porque es que Yo ya estoy flipando En serio Estoy flipando muchísimo Muchísimo Vale, vale Voy a ir por el borde De este lado A ver si por aquí No me puede dar Vale, vamos, vamos Pero, tío Me pone cuarto, tío Que yo iba tercero Iba segundo Iba... Madre mía De todo menos primero Todo el rato Pero es que No me lo puedo creer Solo porque Ese hombro que estaba subiendo Me ha reventado Cinco o seis veces Ya no sé cuántas veces Pero he podido quedar tercero, tío He podido quedar tercero Bueno, segundo Qué leche Es que no me lo creo, tío Esto es mi primera carrellita, chicos Con el lowrider Como estáis viendo Y la verdad que No se nos ha dado nada mal Podríamos haber quedado Como digo En una mejor posición Se ha esperado Uff Uff, chaval Que no sabía dónde estaba la meta Si no Le hubiera disparado Un poquito antes O me hubiera bajado El coche ahí arriba Para matarlo Pero Ostras La verdad que Ha estado bastante bien la carrera Me ha gustado muchísimo Pero el suelo Me lo han liado bastante Cuando estaba Bajando Porque Es que Podría haber quedado segundo Lo habéis visto todo el rato Y No ha podido ser No ha podido ser, chicos Pero bueno Espero que os haya gustado Si os agradecería muchísimo Síguete a hacer videos Suscribíos Y nos vemos en el siguiente Adiós